En la entrevista que esta semana ha concedido Alberto Núñez Fijó a Es la Mañana de Federico, a Federico Jiménez Losantos, aquí en el radio, el presidente del Partido Popular ha dado varias pistas interesantes sobre el futuro del partido en Cataluña. La primera de ellas, y no sorprendente, que no cuenta con Alejandro Fernández para liderar la formación en Cataluña, es más, le lanzaba un dardo envenenado al actual líder, diciendo que el partido no puede ganar las elecciones sin los votos catalanes y esto solamente se consigue volviendo a los pueblos de interior, volviendo a los pueblos y recorriéndolos uno a uno. No solamente se ganan elecciones quedándose en Barcelona, llegó a decir Alberto Núñez Fijó. El presidente del PP tiene claras dos cuestiones y dos centros en España, País Vasco y Cataluña, fundamentales para ganar las próximas elecciones, si es que estas se llegan a producir, y para ello en la región cuenta y menciona tres nombres. No los llega a decir con el nombre y apellidos, pero sí están sobrevolando durante la entrevista los nombres de estas tres personas del partido en Cataluña. El primero de ellos, el alcalde de Badalona, Sabera García Albiol, con una mayoría absoluta inapelable. Manu Reyes, alcalde de Casteldefels y presidente del Partido Popular de Barcelona, que con sus doce concejales gobierna gracias al acuerdo con Som Casteldefels. Y Xavi Palau, que en las pasadas elecciones del Ayuntamiento de Lérida consiguió un resultado histórico para el Partido Popular, pasando de dos a cinco concejales, convirtiéndose en el segundo partido más votado. Sin llegar a la pregunta, contestar a la pregunta de quién va a ser el líder del Partido Popular en Cataluña próximamente, lo que sí que dejó claro Alberto Núñez Fijo, es que para ganar allí las elecciones, él propone una propuesta integradora, un partido integrador que respete la Constitución, que por supuesto respete las leyes, en donde se apueste por la unidad de España y en donde el español y el catalán puedan convivir en libertad.